Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo. Les habla Alex y el día de hoy estaremos usando al buen Mr. Mime. Si quieres un Pokémon auxiliar, pero que al mismo tiempo también haga buen daño, créeme, Mr. Mime es una excelente, excelente opción. Este Pokémon puede llegar a ayudar al equipo, obviamente, pero también puede llegar a tumbar. Uy, así como se están tumbando a mi compañero, también podemos hacer aquí algo de daño. Vamos a ver si podemos llegar a tumbarnos a este mínimo, robarnos aquí al Audino. Ahí viene. Bien, y se cae. Uy, se nos va a venir, ¿verdad? No sé, no sé, no sé. Buenísima, perfecto, nos lo tumbamos. Y, uy, ya no lo voy a poder meter. A ver, tengo el Scoreshield, pero no fue suficiente, lamentablemente. Al menos ya nos lo quitamos. Vamos a huir de aquí, poner la barrera para que no nos atrape. Y la cuestión también es practicar un poco con Mr. Mime colocando las barreras. Yo creo que por aquí ya les debí haber colocado, pues los... Uy, la fallé, por ejemplo. Ahí lo puse antes. Pero bueno, como quiera se tumbaron ahí al Talonflame. Yo creo que ya les debí haber puesto también... Pues los objetos equipados. Vamos a tumbarnoslo. Bien, perfectísimo, nos lo tumbamos. Vamos a meter ahora sí los 25. Buenísima. Y empezamos metiendo. En mi caso, me gusta darle también los lentes de asalto. Porque también el hecho de estar metiendo y haciendo puntos y subiendo nuestro ataque especial, obviamente es algo que nos va a ayudar. Así que, vámonos por aquí. Estoy usando, por cierto, a Mr. Mime en ranqueadas. Estas son ranqueadas, eh. Ya tenemos la barrera perfectísimo. La barrera es excelente porque ya nos permite usar incluso, pues, dos barreras. Lo cual va a ser bastante bueno. Bueno... Uy, acabo de fallar un Confusión ahí. Se me acaba de ir, eh. Doble barrera, pero no fue suficiente gracias también a su humo. Error mío y buena de él. A ver si podemos usar aquí la barrera. Los atrapamos a los dos. Uy, no hay necesidad de atraparlos todavía con la barrera. Recordemos... Bien esquivado eso. Recordemos que también, no solamente con la barrera, haces daño. O sea, si el Confusión golpea... Lo atrapamos. No. No, 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 no. Bueno, sí lo bajé vida. Lo stunee. Perfectísimo. Se lo tumbó el Greninja. Buen ahí, eh. Se lo dejé al Greninja para que lo tumbara. Pero les decía, recordemos que no solamente con la barrera. Es como que choquen con algo. Con que choquen con algo, el Confusión hace demasiado daño. Vamos a romper aquí. Perfectísimo. Subimos un poquito más. Y vámonos por acá. A ver. Uy, no alcanzó a chocar ese... Ese mendigo. Talonflame, ¿me va a tumbar? No, yo creo que no. Le dio miedo el Greninja. Le dio miedo. Haber visto allí. Uy, se me fue. Ahora sí me va a tumbar. Uy, no es cierto. Buena Greninja. Salvándome el Greninja. Una vez más. Hay que hacer al Dreadnought de todas maneras. Hemos estado apoyando bastante bien aquí. Estaba Froakie. Estaba Talonflame. Estaba... Bueno, todavía está ese mini Greninja. Pero no los hemos dejado hacer nada. Fíjense que nos hemos robado muy bien a sus Audinos. Y ya les rompimos la base. Así que eso obviamente nos ayudó. Y no lo dejamos levelear para nada. Nos va a meter cuatro. No hay problema. Pero de aquí no te escapas. De aquí ya no te vas. Claro que no. A ver si podemos ir a ayudar allá con el Rotom. No hay problemas. Ni mucho menos. Pero... A ver si puedo conseguir el Unite con este. Perfectísimo. Ya lo tenemos. El Unite también es bueno. No hace la gran cosa de daño. Pero sí es bueno. Llega también a stunear. Así que también puede llegar a ser molesto. Vamos a ver aquí. Bien. Nos tomamos al Greninja. Yo meto 19. No se había metido absolutamente nada aquí. Y ya nos lo tomamos. Buenísima. Pues le va a tocar entonces caer al Rotom acá. Nada más hay que estar... Seguros. Bien. Me lo tumbé yo. Seguros de que no viniera nadie. Pero bueno. Aparentemente no. Ahí está Gardevoir. Uy. Vete para acá. Uf. Se me hace que la regó a ese Sindra. Ahí dice. Se metió demasiado. Debió de haberse echado para atrás. Vamos a ver si nos podemos robar algo aquí en el camino. Como este Corphish, por ejemplo. Chéquense que de un Confusión ya nos tumbamos ahí al Corphish. Ya podemos hacer demasiado. Meter estas 28. Yo creo que sí. Buenísima. Perfecto. Y vamos a ayudar un poco más ahorita. Nada más agarremos este Corphish. Ya nos lo tumbamos. La metemos. Yo creo que ya están los 6 stacks, ¿no? Yo creo que con esto ya estamos bien poderosos. Ahí viene Greninja. A ver si podemos ayudarlo. Que no le caiga a nadie todavía. No está el salto aún. Buenísima. Y nos robamos este Odino. A ver si podemos. Uy, mendiga el Gardevoir. Bien, me lo robé. Buenísima. Vámonos para atrás. Aguas ahí. Es el momento de usar el Unite. Solo para hacer un poquito de daño. Uy, bueno el empujón ahí. Pero no pasa nada. Bien, nos salvamos. Buenísima, buenísima. Una vallita. Buena Greninja. Bien, se cayó. Se cayó uno. Buenísima. Doble kill también al Greninja. Bien ahí. Hay que irnos contra el Dread. Ahí está el mendigo. Cagante. Pero vamos a bloquearlo. Bien. Voy a usar su Unite. Pero quedó muy lejos. Y ya. Nosotros nos hicimos también el Dread. Perfectísimo. Buena. Vámonos. Hay que retroceder. Se ve peligroso aquí, ¿eh? Quiero ayudar, pero se me hace que mejor... No, sí. Hay que seguirle. ¿Sí se lo va a tumbar? Buenísima. ¿Sí metemos estas 26? No, yo creo que no. El Charizard llegó. Stuneamos y nos vamos. Vénganse, vénganse. Ahí les dejé la barrera para que no pudieran, ¿eh? El Charizard yo creo que como quiera me va a tumbar. Pongo la barrera, pero no sirve de nada porque está volando. Ni modo, ya no pude hacer nada ahí. Pero vamos a ver acá si el Nineteenth logra sobrevivir. No. Nos van a romper la de abajo. Todavía no, ¿eh? Suman 47. Son 51. Se queda con 4. Ok. Ya no tardan en rompérnosla. Vamos a ver acá. Nos van a ganar también al Rotom, ¿no? Y al menos se cae ese Charizard. Uy, triple Kilos de parte de Gardevoir. Gardevoir la verdad es que también es bastante bueno. ¿Ya nos lo van a ganar? Todavía no. Le queda 1. Un puntito. Vamos a intentar proteger esta base. Uy, cuidado ahí arriba, ¿eh? A defenderla, a defenderla. No, 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 no. No nos vamos de aquí porque aquí están estos. A ver cuánto tiempo puedo ayudar. Me hace que no mucho, ¿eh? Así que ya vámonos para atrás. Ya la rompieron. El Grident obviamente. Se le iba a llegar a romper. Mejor vamos a agarrar estos Audinos. Como quiera vamos ganando. Tenemos una muy buena ventaja. Ya me lo va a salir el Dredd. Nos está avisando acá. Se me hace que ahí viene un Greninja. Sí, hasta exactamente. Mande Greninja. Atrapada. Uy, este sí los va a meter. Sus 13. No son tantos, pero está bien. X. Vamos como quiera ganando. Vamos a hacernos a este chiquitín. Lo bueno es que tenemos todavía el Unite. Podemos ayudar ahí en la teamfight. Deberían de hacerse para atrás esos que hacen tan metidos a 15 segundos de... De... De Zapdos. Yo creo que la verdad es que ya no alcanzamos a hacer esto, ¿verdad? Vámonos para el medio mejor. Porque aquí ya no. A ver si nos tumbamos al Grident. Buena. Bien ahí Ninetales. Nos tumbamos a este también. Bien también. Doble kill. Aquí está un Charizard. Uy, que me agarró a mí, eh. Que me ha agarrado a mí. Vamos a hacerle un poquito más de daño. Ayudemos a nuestro Ninetales de alguna forma con el Body Barrier. Bien. Adiós al Charizard también. Uf, nos acaban de meter demasiados puntos. Pero qué bien. Buenísima. Ahí se acaban de hacer al... Al Zapdos. Vámonos a meter. A ver, nos tumbamos a tres prácticamente. Charizard. A Ninetales. Diva Ninetales. Charizard, Gardevoir. Y también nos tumbamos por un momento al... ¿A quién fue? Al Grident. Estábamos contra los tres abajo y eso nos ayudó. ¿Quién fue? Creo que fue Garchomp y Cinderace, ¿no? Los que hicieron ahí al Zapdos. No estoy tan seguro. Ya no me acuerdo. No vi bien. Lo único que sé es que el... El Ninetales estaba conmigo. Vamos a ver qué tal nos fue. Pero hicimos bastante daño ahí abajo, se me hace. Vamos a ver. Uy, salimos MVPs con 187. 187 puntitos. Buenísima. Sí me da curiosidad saber cuántos tumbé. 150 y 130. 157. Todos metimos bastantitos puntos. Creo que nada más el Garchomp no, pero creo que ayudó muy bien. 8 kills y 8 asistencias. Uff. Y 39 daño. Bueno, no fue tanto el daño que hicimos. La verdad, se puede hacer muchísimo más con Mr. Mime. Pero las 8 kills y 8 asistencias están buenísimas. Así que yo espero que te haya agradado este videito con Mr. Mime. Es un buen auxiliar que hace buen daño. Te lo recomiendo. Y recuerda dejarme la manita arriba y suscribirte si todavía no lo has hecho. Muchísimas gracias. Excelente tarde. Y hasta luego.